Ahora, señores, me voy a poner los lentes. ¿Por qué? Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Felices los cuatro. La granada buen cuarto. Y la mamá de Yossi. Y vamos, la cara de Yossi no quiere participar. Yossi es como el maestro. Exacto. Nosotros los estudiantes. Pero quiero que sepan que Yossi es el conductor designado del día que nos vamos al Atlas. No te quites los lentes, ¿cuál? No te quites los lentes, ¿cuál? Eres nuestro conductor designado y punto. Avanzamos, señores, estamos juntos los cuatro porque vamos a hablar de farándula. Y bueno, quiero que sepan que Jennifer Rópez reveló cuál ha sido el éxito de su carrera. ¿Ustedes qué creen que ha sido el éxito de esa chiquita? Yo pienso que es la mezcla perfecta de belleza y talento. Creo que es una tipa que se sabe renovar a cada rato. Citón. Yo creo que se renueva a cada rato y sabe darle un giro en base. No, no, no. Cierrele la puerta, viene, viene. No, 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 nadie lo invitó. Cierrelo, cierrelo. No, 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 no. ¿Qué va? No, 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 no. No sé si es el éxito, soy la maestra. Soy la maestra, Citón. Yo digo que la verdad que se ha sabido renovar varias veces, manteniendo su base y su clave del éxito, que siempre como la misma musiquita, pero con diferentes... Siempre con la misma musiquita. Y obviamente, miren ese cuerpo, hermano. Yo sé, ¿tú qué dices? ¿Cuál es la clave del éxito? Yo digo que la clave del éxito es que, obviamente, digo, hay muchas cosas, pero que ella despuntó con la oportunidad de interpretar a Selena Quintenilla. Exactamente. Y precisamente esta fue la declaración que dio el día de ayer cuando le preguntaron, Chuka, tú tienes muchos años de carrera, más de 20 y tantos, ¿cuál es el secreto? Y ella declaró, Dios, nos da regalos diferentes. Yo creo que ese es uno de los regalos que me dio a mí. Yo recuerdo que estábamos hablando hace poco de esto, tenía yo 10 años. Ya sabes, estaba viviendo en el Bronx, tuve un trabajo en el salón de belleza de mi mamá, barriendo los cabellos, fue mi primer trabajo. Nadie me tenía que despertar, yo me paraba a las 6 y media de la mañana y me iba a barrer el cabello, lavaba los fregadores y las sillas con solo 10 añitos. Yo siento que simplemente hay unas cosas en ti, hay una motivación que te lleva más allá, hay una necesidad de ser productivo y hacer algo con tu vida. Ella decía, yo desde pequeña siempre me he trazado metas y he trabajado lo más duro que pueda para alcanzarlas. Siempre me he mantenido humilde, fiel a mi causa y sin duda Selena Quintanilla, como bien dijo Josie Jiménez, fue un trampolín, una mujer a la cual admiro, de la cual estoy enamorada y yo creo que soy la mujer que soy gracias a mi tenacidad. El nombre tenaz, me gusta. Y me encanta, me encanta Jennifer López porque nos da un consejo de que a veces nos quedamos en casa como, ay yo quiero tener ese carro, yo quiero tener ese carro. Yo quiero tener ese carro, lo que pasa es que la gente solamente ve la parte fácil, que es cuando ya tienes el carro, cuando ya tienes la fama, la gente que le gusta la fama, cuando ya tienes la casa bonita, etc. La gente no ve el proceso, ella fue muchas veces bailarina de atrás, de otros artistas. Sabes, ella aprovechó la oportunidad en el momento, tiene el talento, ya estaba preparada, porque yo siempre he dicho que tienes que empezar desde lo más pequeño. Y para ejemplo, por ejemplo, los Gaitanes, ganadores del Scrummies, yo recuerdo a Ricardo y Alberto con su papá recogiendo cables. Exacto. Ya su papá que ponía a su amiga, lo bot control y en todos los eventos que hacíamos en Telemetro. Su papá, perdón, y ellos recogían cables y estaban ahí viendo trasladores. ¿Tú sabes qué? Cuando tú empiezas de cero, nadie te echa cuento. Exacto, nadie te echa cuento. Cuando ya estás en el top, sin duda nadie te echa cuento. Conoce el proceso. Bueno, señores, avanzamos porque les traigo otro juego bien interesante, pero esas al final, adivinen qué. Mucho se especuló de que Jaycee y Beyoncé este le había sido infiel y se acuerdan de una pelea que le dio. Sí, la pelea en el Evadur. Un bolillo que hubo que era peor que la de los amones. Exactamente. Ha tenido Beyoncé, perdón, Jaycee, siendo la infiel a Beyoncé. Bueno, dio declaraciones, le preguntaron, oye, Jaycee, ahora sí te vas a sincerar, años después de la pelea, si hubo infidelidad o no. Y el Chucu dijo que sí. Lo confirmó. Lo confirmó. Dijo sí, le fui infiel a Beyoncé. A la Beyoncé. Ajá, uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y han sido infiel a la Beyoncé que puede ver en los portales de este país. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida y él le preguntaba y cómo lo superaron. Fueron a terapia de pareja. Ellos tienen muchísimo tiempo juntos. E inclusive dice que hicieron un álbum en la que cada uno se cantaba cosas como para sacar ese dolor, ese odio, ese rencor. Esa sentir y jala. Eso ya lo está hablando con Ormán en el programa. Sí. Ahí ya me parece que aprovecharon Mercadotecnia para algo futuro. Para hacer billetes porque la gente quiere comprar el álbum. Pero mira, que dijo que no lo van a vender. Dice que como es explícito, el álbum es explícito. No va a salir al mercado. Dice que por eso ellos decidieron que vi. Yo no soy cantante, pero yo creo que la manera de ellos, de expresar su sentimiento y de canalizar su energía es cantando. Yo la verdad es que la verdad es que las canciones se van a filtrar. Yo también estoy segura y van a facturar. Que ellos mismos van a filtrar las canciones y van a facturar. Van a facturar. Definitivamente. Y uno se va a volver famosa así que ring on it. Exactamente. Beyoncé hizo su álbum, se recordarán de Lemonade. Casualmente ellos decidieron, ¿sabes qué? No podemos lanzar el explícito, pero Beyoncé va a sacar este álbum extenso que fue muy polémico. Y allí ella tocaba una canción de infidelidad. Ellos dicen que no va a ver la luz, este que tiene él, porque es muy explícito. ¿Para qué lo anuncian? Pero yo estoy segura que ellos son una de las parejas más poderosas de Hollywood. Ellos piensan en hacer dinero y estoy segura que ese álbum en algún momento lo vamos a escuchar. Y que tú me escribes esto, yo te contesto. Esto decimos que estamos haciendo un álbum, pero es para nosotros nada más. Y después, chas, nuestra canción que filtra la música y pa, se volvió el número uno, la natural y todo aquello. Exactamente. Y bueno chicos, vamos a terminar con un jueguito que les traigo y es adivina cuánto cuesta la canción, la canción, la canción de este artista. Ok, va, va, va. Vamos a empezar con el álbum, con Lady Gaga. Le voy a dar las especificaciones. Le voy a dar las especificaciones. La cantante Lady Gaga tiene una mansión de 954 metros cuadrados en Malibú. Tiene cinco habitaciones, siete baños, una habitación de pánico, una oficina con gimnasio adjunto, un ascensor, una piscina de agua salada y una cabaña para invitados. Además, que le gusta el bowling y tiene una sala para jugar bolos ella sola. Estamos hablando de que esta es una de las mansiones más costosas. ¿Cómo no? Así que vamos entonces a empezar. Vayan tirando sus números. ¿37 millones? ¿20 millones? ¿37? ¿100? ¿50 millones? ¿24 millones? ¡Ay, ya la abusé! ¿24 millones de dólares? No sé cómo te lo resté. Oye, The Price is Right, yo soy el que baja. Ay, 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 24 millones de dólares una mansucita que a nosotros no nos vendría nada mal. Seguimos. Y a una noción convivio de aquí. ¡A la noción de Lady Gaga! El candy shop de Beyoncé. Se los voy a poner, precisamente estábamos hablando de ellos. Junto a su marido, el rapero Jay-Z, la cantante Beyoncé, compró una mansión en Beverly Hills. Les doy los detalles. Tiene una habitación completa de golosinas con todas las golosinas que te puedas imaginar en el mundo. Tiene una sala de cine para 34 personas. Además, la casa tiene 8 dormitorios, 15 baños, tiene una bodega de vinos, un exclusivo bar y vestidores gigantes. Esta casa es una de las mansiones más costosas, más, más, más costosas de los artistas. ¿Cuántos metros tiene? No tengo el metro. Pero no mucho, no mucho. Pero en la imagen te tengo. 40. En la imagen te tengo. Voy a ayudarlos. Está arriba de los 50 millones. 58 millones. 97 millones. Con 5 mil dólares. 58. 85 millones. ¡Bien, oye! ¡Ay, ya! ¡Erika, se va directo a la mansión de Jay-Z! ¡Ey! Tienes que patrocinar en este segmento y dar regalos. ¡Otra más! El parque acuático de Celine Dion, la cantante canadiense y su marido, René Entelib, construyeron una casa con un parque de diversiones. Me siento pobre. Sí, 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 sí. Les cuento entre las comodidades que tiene la propiedad de mil metros cuadrados. Tiene seis habitaciones, cinco baños, una bodega exclusiva de vinos, tiene cine, estacionamientos subterráneos y exteriores. Es una aventura. Muelle para embarcaciones, estoy haciendo cálculo. Cancha de tenis, tiene cancha de básquet, un alaparte para el personal doméstico, que es ese que vemos allá en una esquina donde yo quisiera vivir, además de una casa de huéspedes. Yo pongo mi hija y el balcón de violencia en los que tiene aquí. ¡Cien millones! ¡Cien millones! Vamos, también es una... Es que está cerca de la playa, esa me cuesta más. ¡Cien millones! Bueno, déjame acá. ¡Cien millones! Bueno, les voy a decir, la casa, que es la parte grande que vemos, atrás, tiene un precio y donde está el parque acuático, otro precio. ¡Ay, papá! Entonces, serían... ¡Ciento cincuenta millones! ¡Ciento setenta mil! ¡Ciento setenta millones! ¡Ciento cincuenta! ¡Ciento cincuenta! ¡Ciento treinta millones! ¡Ciento a cincuenta millones! Y el que gana, se gana un pase día en el parque acuático. Lo voy a mandar directo para donde se limpió. Me dijeron que era... ¡Ciento cincuenta millones! ¡Ciento treinta! ¡Ciento cincuenta! ¡Ciento treinta! ¡Ay! ¡La pegué! ¡Fascolía, un pase día! Un pase día. Yo opino que nosotros cabemos ahí. Así que deberíamos contactar a Celidio. Me quedan dos más y se nos acaba el tiempo. A la calle. La cancha de básquet del señor Michael Jordan, el ex jugador de la NBA, construyó una casa que tiene nueve habitaciones, quince baños, está distribuida en tres niveles, donde además hay un cine para 24 personas, un salón completo con una sala especial para fumar habanos, una sala para jugar especialmente póker, un bar, además así también bien extenso y lujoso. ¿Esa casa se le parece como a los Santorini en Grecia? Exactamente, es la más cara en Illinois, en la zona de Highland Park y tiene lógicamente una cancha de básquet cubierta y climatizada. Por supuesto. Y por supuesto, tiene suelos de madera y un sistema de sonido de alta fidelidad. Catorce vehículos. ¡Centos centícinco millones! ¡Centos diez millones! ¡Centos centícinco millones! ¡Centos centícinco millones! ¡Centos diez milloncitos! ¡Centos centícinco millones! 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 Pero mira, quiero que sepas que tuvo problemas para venderla. ¿Por qué? En el 2014 la quería vender, nadie la quería comprar, estaba igual que la de Juan Gabriel. ¡Muy cara! la de Juan Gabriel. ¡Centos centícinco millones! ¡Porque los impuestos ya no se va a facturar! ¡Centos centícinco millones! ¡Porque cuando tú estás en el top del top, tú vienes y te vuelves loco y después te das cuenta que no necesitas todas esas cosas! Y ya después tuviste tu carreras. ¡Voy con la Obrita! Yo no compraría tantos bienes y tantas cosas porque es verdad. O sea, yo me compensaría mi futuro para no hacer alquilar. ¡Tú! ¿Pero sabes algo? ¡Tú! ¡Tú comprarías Nex y todas las televisiones aquí en Panamá! Yo me atrevo a apostar y nada más tienes un solo programa en Panamá. Josie y sus amigos. Espérate, yo hago como Oprah. Espérate un momentito. Yo hago como Oprah y hago disque. Oye, en estos momentos se está dando el sorteo ya es de Rusia, así que estamos vamos con la última casa. La última casa. Vamos, estoy nerviosa. Esa es menor de 30 millones de dólares. Es menor, menor. Es básiquita. Exactamente. Es para la gente pobre. Y es de Jennifer López. La cantante es poco amiga de los jardines y por eso eligió un campo de golf para su casa. Sigue en la terraza de su penthouse en Manhattan. Es el que ven aquí a su lado. Ay, a mí me gustaría mirar. Derecho nuestro. Son tres pisos. La propiedad es de 3.000 metros cuadrados. Y a ella le gusta mucho el pasto, o sea que los pisos de los últimos dos pisos, es como si fuera grama sin tener agua. No quiero. 25 millones. No. 8 millones. 8 millones. Les dije que menos de 30 millones. No, eso cuesta como unos 20 millones. 20, 25 millones. 22. Por ahí. Yo voy con 25. 22 millones. ¡Ay! La parcela se ha comprado ese tipo de apartamentos porque ella lo sabe. Está clara. Hoy me ha gustado eso. De todos los viernes que adivinan adivinadores. Exacto. Alexis, adivina el precio de esta receta Titi porque es que va en propiedades, ¿no? No. No. No.